¡Date, brother! ¡Está guillado de cuerpo! Pero oí, yo no me quiero con la de nadie. Bueno, o sea, ¿cuál es la de mí? ¿Cuál es la de la juega? Este es Pati, ¿tú sabes de quién entonces estoy hablando? ¡Ven a ver el video! ¡Ven a ver el video! Tengo el flow, si se ponen brujos y me motivan a tirarle los vistos de luto No entiendes que somos superiores, no entiendes Y si se pierde, la vida pierde y lo con el mío no se compara La tarde en la rabia no será cosa rara Yo soy un nebreo, tengo mi fama, yo no voy a la caída Me levanta a tu cala, que te fue la mañana hasta que me acuerpo Tu cable en la fila de zapatos, querido cuerpo Ya yo sé lo que a ti te toca, espera hasta que ganarme te quedas muy poca ¡Rap! No me impresiona con tu porquería Si tienes leche, vente pa' que no te quede la mía Tú puedes ser un reportero de los delboceros Que informa lo que hiciste y no lo verdadero Pero mire, compañero, no se me acuerdo Que cuando eso pasó, que no estaba por el canto entero A la gente con mentiras confundiendo Cuando yo canse tu cabeza en tu casa durmiendo Voy, mira, siempre te hace de modo grande tamaño Pero de mente muy poca Y tu manada va a correr si la sol Y si me quedo sin balas, la cabeza me exploto Ok, yo no me importa si me dan del colo con el tiempo Oye, que hay el tiempo Que tú no puedes contrarme Que los barrios que tú mencionas a mí me apoyan más que a ti Que mi niño no se compara Matarse en la raya no será cosa rara Si yo soy un mundo es pero tengo mi fama Pero ni comer la cariña me llamo Con el mío no se compara Matarse en la raya no será cosa rara Si yo soy un mundo es pero tengo mi fama Si yo no comer la cariña me llamo Oye, mira, soy el puerto Es todo tipo de cacería Pero las teorías son las preferidas mías Distribuyendo el material me mantenía Y antes de cantar lo mío ya tenía, no te confundas ni más, más que todo tu día al día Con bastante globo y letra pa' barrer tu compañía Sabes que te falta por aguantar presión, espera que tú sientas el rechazo de la población Ey, si ustedes no querían atención, después no dirían que a les de andar guiados de cabrón De chamaquito sigo siendo la sensación, maravilloso es mi blog y tú lo sabes No me frenes que voy a un millón, soy la nueva revelación, rea, tú lo sabes Mis satélites andan por tus canales, en contra de mí hay consecuencias fatales Díganme con hechos reales, que lo sobretapa a los hombres y por los animales Yo soy un hombre y no me cambian los pañales, y en mi hijita aún me quedan unos bales No va a haber necesidad que me comparen, dale trata, pa' ver si te sale Lo que no es mío no se compara, más tarde en la raya no será cosa grave Yo soy un hombre pero tengo mi fama, no te lo niego ni la calle en mi llama Lo que no es mío no se compara, más tarde en la raya no será cosa grave Yo soy un hombre pero tengo mi fama, no te lo niego ni la calle en mi llama Ok, dijete papi, sabes que te estás doliendo lo que te estoy hablando Porque tú sabes lo que yo te estoy diciendo ¡P interested! Sabes que tienen por el que tengo un poquito vacío pero bcile ¡Tranquilo! No hay más nada, no queráis.